Muy buenas tardes, Andrea Calderón. Y la bancada del PAN en el Senado hace una denuncia. Juan Francisco Auditorio, el grupo parlamentario del PAN en el Senado, acusó intromisión y uso de recursos públicos de la bancada de Morena en respaldo a su candidato a la gubernatura en Tamaulipas, Américo Villarreal. Acusó el uso del Senado de la República por parte de la Junta de Coordinación Política, que encabeza Ricardo Monreal Ávila para respaldar a su candidato, Américo Villarreal, que dio la espalda a los tamaulipecos al no acudir al debate el domingo 22 de mayo. El PAN asegura que en Morena están desesperados porque van a perder en Tamaulipas. Juan Francisco, la bancada panista, aseguró que más que cobijara a su candidato, se convirtió en un mitin de campaña encabezado por el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario, y Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado. Los senadores del PAN aseguran que hace unos días, Américo Villarreal, candidato de Morena, PT y Partido Verde, a la gubernatura de Tamaulipas, lanzaba vitores, ya que aseguraba ir en caballo de Hacienda para ser gobernador de Tamaulipas, y ahora las cosas han cambiado. Juan Rentería, coordinador de los panistas, aseguró que fue una gravísima transgresión a la ley el que Américo Villarreal encabezara un acto político en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, acompañado por Mario Delgado, presidente de Morena, y 30 senadores de su partido. El grupo parlamentario del PAN en el Senado dice que Américo Villarreal, candidato de Morena, PT y Partido Verde, debe de responder a las acusaciones en su contra de una presunta colusión con estructuras del crimen organizado y huachicoleros. Finalmente, Juan Francisco se agrega que si nada debe, ¿por qué no responder a los señalamientos de frente a la sociedad? Pues se trata de acusaciones muy graves, con pruebas, con documentos, que revelan vínculos con la delincuencia organizada. Hasta aquí la información. Gracias.